Hoy estuvimos viendo la evolución del tema de los créditos a monotributistas, viendo cómo vamos con el tema de salarios, porque ustedes saben que una de las políticas que discutimos siempre acá en el Gabinete Económico es que vamos viendo la evolución del esquema salarial, porque forma parte de la política principal de este gobierno que los salarios crezcan en la inflación. Estamos en una pequeña ganancia respecto a diciembre del 2020, 0,8, y hoy la verdad es que después de haber pasado la pandemia, que es la peor crisis de la historia económica argentina, donde se perdieron 10 puntos, hoy estamos en el mismo valor de diciembre del 2019. Hoy es muy poco, compararlo contra un año en el cual prácticamente no hubo paritarias como el 2020. ¿Cómo no hubo paritarias? Hubo perfectas negociaciones, se cerraron 94% de las paritarias. Créditos a tasa cero, en 3 días se entregaron los primeros 3 días de 80.000, y hoy ya están en 110.000 créditos. Lo que estamos viendo son aquellos que hayan crecido en términos reales, entonces la verdad es que por ahora lo que estamos manteniendo es los mismos requisitos estamos manteniendo los mismos requisitos que tuvimos el año pasado en plena pandemia, con lo cual la verdad que hoy los requisitos cambiados de contexto son más generosos. El año pasado variamos poco, porque la verdad es que también el año pasado piense que dimos 500.000 créditos en pandemia, y además vamos por el cuarto día. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia. No puedo confirmar porque ustedes recuerden que el salario mínimo de vital inmóvil se discute en una paritaria de 32 miembros, y yo soy el que fallo en caso de que no haya acuerdo, con lo cual no es nada elegante que quien vaya a fallar en caso de que no haya acuerdo anticipe cuál va a ser el resultado. Entonces el objetivo, por supuesto que el objetivo del gobierno es que el salario mínimo crezca por sobre la inflación, y por eso hicimos lo que hicimos los meses pasados, que era para ir trayendo, adelantamos las cuotas. Así que esperemos la paritaria. Va a ser, supongo que será en algún momento en la última semana de septiembre. Estamos tratando de organizar con la CGT, reunirnos junto al Gabinete Económico Social con la CGT. Fue uno de los temas que se trataron el otro día en la reunión con el Presidente.